¿Por qué la tinta de la impresora es tan cara? Porque las empresas pueden salirse con la suya y cobrar lo que quieren. Compran o se fusionan con sus competidores. Fuerzan leyes para hacer ilegal que modifiques tu impresora o que terceros hagan cartuchos de tinta para ella. Introducen actualizaciones de software que bloquean el uso de tinta genérica dentro de las actualizaciones destinadas a proteger tu seguridad. No son solo impresoras, cápsulas de café, sillas de ruedas, arena para gatos, teléfonos, tractores. Todos siguen este modelo de negocios. Al envolver un producto en cerraduras tecnológicas, las empresas se aprovechan de una ley que criminaliza hacer cualquier cosa que no les guste. Entonces, ¿qué puedes hacer? Aprender sobre las alternativas a cualquier marca y luchar por tu derecho a reparar y utilizar tu dispositivo. IFF te apoya. Visita eff.org.bytes para saber más y apoyar lo que hacemos. IFF te apoya.